que los casos se siguen propagando, que siguen en aumento, no tan solo en Tamiagua, sino en todo el estado de Veracruz, que como todos ustedes saben, Veracruz a nivel nacional es uno de los estados con mayor índice de propagación del virus y que tenemos, como siempre, que tomar medidas emergentes, enérgicas, para poder salvaguardar la salud de las y los tamagüenses. Por esa razón, decidimos como punto uno implementar esta multa de 500 pesos para todas las personas que no usen el cubrebocas mientras transitan por las calles o se dirigen a algún tipo de comercio, restaurante o servicio. También que los negocios y comercios deberán contar y mantener a la vista el código QR que los identifique, que han cumplido con los lineamientos, protocolos y guías emitidas por las autoridades sanitarias tal como lo marca Sesber, que el mercado, la plaza o el tianguis, como es denominado aquí en el municipio de Tamiagua, quedará suspendido los próximos días, lunes 16 y 23 de agosto. La reducción del transporte público del 50% y que se suspende todo tipo de evento, ya sea de particulares deportivos, sociales, religiosos, de algún bar o algún evento que se haga, por ejemplo, en las comunidades como son bailes y fiestas patronales. Todo esto con el fin de evitar también que la gente de las comunidades se dirija y se traslade a esta cabecera municipal, se restringe la venta de bebidas alcohólicas hasta las 10 de la noche. Y bueno, todas estas medidas, repito, sirven para salvaguardar la salud y la vida de los y las tamagüenses. Gracias. Gracias.